Wendy gana por primera vez un reto, ¿cuál fue su premio? Finalmente Wendy Guevara se llevó su primer premio dentro de la competencia y logró conseguir el último presupuesto para todos los habitantes. Y aquí te contamos todos los detalles. Estamos a dos semanas de conocer al ganador del famoso reality show que tiene a todo México pendiente, por lo que se están llevando a cabo las últimas propuestas para elegir al mejor participante. A lo largo del programa, estas pruebas dieron mucho de qué hablar, pues los internautas acusaron a la producción de tener ciertas actitudes hacia el Team Cielo. Recordemos que en varias semanas fue Jorge Loza quien logró llevarse el liderato, situación que le dio la inmunidad durante varias eliminaciones. Situación que le dio inmunidad durante varias eliminaciones. Sin embargo, esta no era la única prueba, pues también los participantes se tuvieron que enfrentar durante estas semanas para conseguir el presupuesto de su comida. Es decir, tenían que competir para obtener una cantidad suficiente, de tal manera que los famosos hacían de todo para ganarse el premio. Y no quedarse sin comer, sobre todo porque este tema generó varias discusiones entre los participantes. Ya que los ganadores eran miembros de Team Cielo, otros habitantes como Wendy Guevara, se resignaron a nunca ganar una prueba dentro de la competencia. Incluso en una ocasión, la perdida señaló que ya no iba a poner un gran esfuerzo ya que siempre perdía. Ahora la historia cambió. Recientemente se llevó a cabo la última prueba del presupuesto, donde los participantes se dividieron en dos equipos. En el primero fue confirmado por Wendy, Nicola y Emilio, mientras que el segundo se integró por Poncho de Nigris, Sergio Mayer y la Barbie Juárez. El reto consistía en llenar copas con un líquido y transportarlas sobre una barra, con la finalidad de llenar el otro recipiente. La finalidad era obtener la mayor cantidad de líquido en el contenedor final, y si cumplían con esta, se llevarían el 100% del presupuesto. Al ser una de las pruebas más complicadas a lo largo del programa, las celebridades pusieron toda su concentración para conseguir que al mover las copas, no se cayeran y se derramara líquido. Sin embargo, el equipo de la influencer tuvo tan buena coordinación, que consiguieron llevarlas de un lado a otro de forma exitosa, de manera que al final lograron llenar su recipiente y llevarse el presupuesto de la comida. Como era de esperarse, su emoción no se hizo esperar y hasta Wendy se echó un bailecito con Nicole, ya que sus últimos días dentro de la casa podrán disfrutar de una buena despensa. Mientras tanto, el equipo de Poncho de Nigris no consiguió llevar a cabo el reto, y sus compañeros les ayudaron a completarlo. Por todo esto, los internautas no tardaron en reaccionar a la prueba señalando que, al sacar a gran parte del Team Cielo, los retos son muy complicados, aunque también hubo fans que agradecieron que Wendy por fin haya sentido la satisfacción de ganar un reto dentro de la competencia. Nos vemos hasta la próxima, y recuerda, en todas partes, ¡PONTE EXA!